Tenemos que estar aquí mismo en lo interno recordando que existe una ley de austeridad, que existen normas que hay que cumplir, pero es un batallar diario. Al final vamos a ganar, o sea, es un asunto nada más de tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿De aquí a que termine este año ya? Yo tengo que entregar ya buenas cuentas y decir se terminó con el proceso de transición el día 1º de diciembre. Ya, por ejemplo, ayer que tuvimos la reunión de gabinete, les recordé del compromiso que no hemos cumplido del traslado de las secretarías a los estados. Les informo que ya Conagua ya se va a mudar en esta semana a Jalapa, Veracruz. Ya la Secretaría de Energía sí está en Villahermosa, Tabasco. La de Salud tiene que ir a Guerrero. Sí, eso es lo que estoy planteando. Educación tiene que ir a Puebla. ¡Gracias!